Música ¿Cómo están amigos Fueras y Caballos? Bueno pues este 2 de Enero del 2021 Por ahí andaremos grabando Ahora si en las cámaras de Fueras y Caballos Lo que es la boda de Tomás Junior Y Lorena en el ejido Mamaleón De Tula, Tamaulipas Y por ahí la misa será a las 1.30 de la tarde Ahí en la iglesia San Antonio de Padua Y la comida será a las 4 Ahí en el ejido Mamaleón En casa de la familia Zúñiga Donde por ahí estarán tocando Los dos primos Música Y el conjunto bravo de Marcelo Vega Música Recuerden a todos los familiares que van a asistir por ahí Llevar su cubrebocas, su vela antibacterial Y bueno por ahí nos vemos Grabando para Fueras y Caballos Esta bonita boda De Tomás Junior y Lorena En el ejido Mamaleón de Tula, Tamaulipas Este 2 de Enero del 2021 Dios nos bendiga mucho Y arre porque nos alcanza ¡Gracias! ¡Gracias!